Ya cambiaron de lugar Ahora acabo de estar a uno Están a dos Y acá está la uno ¿No te gustó eso? La dos en la mano izquierda La uno en la mano derecha Desaparece ahí Y vea Una de las dos ¿Ya está? Puedes la mano así palma arriba ¿No querés esto? Agarra la fuerza ahí Bien fuerte, apretá Ponemos la mano arriba así Hasta que no entres nada Y te la voy a dejar en mi mano Vamos a ver si ocurre algo A ver A ver A ver A ver No No No